¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarles. Una jornada muy buena y con mucho trabajo en todo el país, como siempre, trabajando y teniendo contacto con muchas personas. Ahora nos toca la oportunidad de ir a Ciudad Guzmán. Estamos en la carretera entre Guadalajara y Ciudad Guzmán y tierra de José Clemente Orozco, tierra del maestro Arreola, mi querido excompañero ahí en el canal 13, tierra de Consuelito Velázquez, la de Cachito, Cachito, Cachito mío y tierra de qué más? De Rubén Fuentes. De Rubén Fuentes. En fin, es una tierra de gente muy ilustre y muy buena. Y les saludo, les saludo. Fíjense que hoy por la mañana lo primero que me encontré fue una encuesta de BGC junto con Excelsior en la que habla de... que Miguel Ángel Osorio Ochoa, Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador están arriba en las encuestas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no me digan ustedes que el país ha tomado la opción de seguir yéndose por lo mismo. A mí se me hace algo que a lo mejor las encuestas todavía no se dan cuenta de lo que está pasando en el país y no se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo. Porque la victoria de Trump, claramente, yo me equivoqué, como se equivocaron muchos, porque nos equivocamos muchos, pero incluso los mercados se equivocaron. Pero, de todas maneras, vamos a tomarlo, bueno, vamos a tomar de aquí lo que sea. ¿Qué fue lo que escogió Estados Unidos? Escogió a un ciudadano, escogió a un hombre que resulta que es Donald Trump, pero que no tenía antecedentes políticos. Eso fue lo que escogió, incluso por arriba del voto popular, porque en realidad el voto popular se lo lleva a Hillary Clinton por un margen muy pequeño. Y el voto electoral es el que se lleva a Donald Trump para llegar a ser presidente de los Estados Unidos. En México, hoy sigo viendo a los mismos en lo mismo. Sigo viendo a Miguel Ángel Osorio, sigo viendo a Margarita, que es parte del sistema. Sigo viendo a Andrés Manuel López Obrador, un hombre que es parte del sistema. Y que está ahí, ahora en la izquierda, clavado con, no las preferencias, pero sí el reconocimiento de mucha gente que lo ve como candidato. Mucha gente a mí todavía no me ve posicionado como un hombre que pretenda llevar a cabo un movimiento nacional, un movimiento definitivo nacional. Pero yo pienso que tenemos tiempo suficiente como para que este movimiento definitivo nacional nos lleve a una buena posición que saque a este país del marasmo en el que se encuentra. Tenemos problemas de ingobernabilidad, de corrupción. Yo no hay por la mañana, estaba ayudando a los periódicos y hay faltantes, solamente entre Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borges y Padrés, por casi 100 mil millones de pesos, 100 mil millones de pesos de desviaciones de presupuesto no justificables. Solamente cuatro gobiernos, cuatro gobiernos. Y eso que no están tomados otros en cuenta, que también serían parte de las desviaciones escandalosas que se están viviendo en todos los gobiernos en los 32 estados del país. ¿Lo estamos viendo? Bueno, Herubiel Ávila está en los primeros sitios para llegar a la presidencia en México. Es como estamos. Yo pienso que la sociedad mexicana cada vez está más instalada en una idea de encontrar un modelo nuevo de país. Y este modelo diferente de país debe forzosamente, creo, de implicar una salida de los partidos políticos para llegar a lo que desearíamos para México. ¿Qué es lo que el país está en este momento necesitando? Estamos necesitando replantear al país, hacerlo mucho más brillante, mucho más grande, mucho más honesto, mucho más justo. Estamos realmente ante la necesidad de sacar a México con un proyecto de gran país. Y independientemente de lo que nos pase con la vecindad, con Donald Trump, nosotros, creo, es un llamado a nosotros para que saquemos lo mejor de lo que somos nosotros hacia adelante. Y creo, pienso, estoy seguro, de que todo esto que se nos viene encima... Miren, Donald Trump quiere deportar a por lo menos 3 millones de personas. ¿A dónde van a llegar estos 3 millones de personas? Vamos a pensar que lleguen a Costa Rica, porque es costarricense, o a Guatemala, o a El Salvador, o a Honduras, o al Caribe. ¿A dónde los van a echar? ¿A poco los van a mandar en avión directamente hacia sus lugares? No, los van a mandar para México y que México se haga bolas. Y esto nos va a propiciar, creo, la necesidad de estar preparados para ello. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Bueno, recibiendo a gente, identificando inmediatamente quiénes son nuestros y quiénes no, y sacar lo que no sea nuestro, y a lo que sea nuestro, tener la posibilidad de darles trabajo. Porque eso va a ser lo primero que van a llegar a reclamar, que es justamente de lo que se está quejando Donald Trump en los Estados Unidos. Ahora, él es totalmente libre de hacer, con su soberanía y con su voluntad como presidente, lo que bien le plazca en términos de sus políticas de inmigración. ¿Pero nosotros? ¿Nosotros qué? ¿Qué vamos a hacer con todo ello? Incluso, fíjense, Donald Trump está bajando, o bajará los impuestos del 35 al 18 por ciento. ¿No le suena familiar? ¿No le suena como que es algo que nosotros hemos venido proponiendo? Bueno, todo esto va incluso, está pidiéndole a los capitales norteamericanos que están en el extranjero, que regresen al país, y que no les va a hacer ningún tipo de pregunta, y que se pongan a trabajar por la infraestructura, y por el desarrollo, y por la inversión de los Estados Unidos. A mí se me hacen medidas buenas. El cuate quiere limpiar a la economía, y quiere depurar a la sociedad. Que a nosotros nos estorba, pues sí nos estorba, pero finalmente no es una política para nosotros, es una política para ellos. ¿Y saben qué? Que está pegando. Porque el hombre, en primer lugar, tuvo la habilidad de ganar. Y en segundo lugar, ahora, tendrá, espero, para sus fines, tenga la habilidad de aplicar todo aquello que en un momento, como candidato, expuso, y que además nos sonó muy fuerte. Otra de las medidas, dice, me voy a encargar de que la frontera sur quede segura. Ya no habló de muro. Habló de la necesidad de asegurar la frontera sur. Seguramente habrá muchas medidas para evitar esta constante migración de mexicanos, o de centroamericanos, o de sudamericanos, a los Estados Unidos. Y pondrá todo tipo de formas tecnológicas para evitar que pasemos, o que pase esta gente. Y está en su derecho. Y después de todo, no va a ser muy diferente a lo que fue Barack Obama. Con Barack Obama hubo una enorme cantidad de deportaciones, más de un millón. Entonces, nosotros estamos obligados a hacer lo nuestro. Y yo me pregunto si Osorio Chong tiene la idea. O si la tiene Margarita. O si la tiene Andrés Manuel López Obrador. ¿Tendrán la idea de dinamizar a la economía mexicana? ¿Tendrán la idea de dinamizar a la economía mexicana? Ahora, ahí está, creo, nuestra disquisición de lo que nosotros en el camino tendremos que hacer de aquí al 2018. Es muy sencillo. Algunos medios de comunicación, junto con algunos partidos políticos, están llevando a cabo esta política de saber o de hacer sentir que los que están hasta arriba en las preferencias son los del status quo, son los de siempre. Pero no nos hemos dado cuenta todos que los que abrimos los ojos somos parte de los que no queremos eso. Y entonces, se está gestando un movimiento definitivo nacional, fuera del establishment, fuera del gobierno, fuera del mundo de los políticos en México, que en su momento hablará. Y entonces, creo que nos tocará dar toda la intención, y todo el valor, y todo el sentido, y toda la dinámica de lo que requiere este país. No antes, ¿eh? No antes. Entonces, ¿qué estamos? Tenemos mucho que hacer. Hay mucho que reaccionar rápidamente, rápidamente. Y yo espero, y lo digo con un deseo, de que el gobierno del presidente Peña tenga la habilidad de meter a la cárcel a parte de los que se han robado el presupuesto nacional. Pero no solo eso, no se trata de meter a la cárcel a Javier Duarte. Se trata de primero vaciarlo de todo lo que se robó, y después meterlo a la cárcel. Y hay algunos, que no les van a hacer nada, porque han sido parte del sistema. Y ahí los vemos a todos en la impunidad. Ahí están los Moreira, están los Murata, ahí están los Fideles Herreras, ahí están todos ellos. Pero el país tiene que seguir adelante. Y tiene que seguir adelante con un discurso diferente. Y eso es a lo que creo. El año que entra, ustedes y yo nos tenemos que dedicar a pensar que este país se puede salir de un modelo que no le ha dado más que malos resultados al país. Y sacar a México con un proyecto de grandeza. Lo que no hay. Vamos a Ciudad Guzmán, seguimos, llevamos muchos viajes en este año, y tenemos mucho ímpetu, y nada, nadie, nunca, nos van a desviar de lo que nosotros pretendemos. Aunque las encuestas salgan, como están saliendo. Porque después de todo, no creo, sé, estoy seguro, no responden a la realidad. México es otro. Y, ayúdame a pasar la voz. A hacer sentir que no queremos más políticos, no queremos a los de siempre. No, queremos gente comprometida con la sociedad, proveniente de la sociedad, que solamente escuche a la sociedad. Nada más. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están, amigos? Me da mucho gusto saludarles. Muy buenos días. Estoy en Valle de Bravo, en el Estado de México. Luego de una noche extraordinaria, que tendrá su plenitud el día de mañana, o sea, la noche de mañana, cuando estemos viendo una luna llena, en un momento de una gran emoción para el mundo, porque veremos a la luna más cerca de los últimos 70 años, porque va a estar en su perihelio de la órbita que tiene con respecto de nuestra Tierra, y estaríamos un 30% más cerca de la Tierra, con un 14% de mayor luminosidad. Esto es verdaderamente un evento extraordinario. Y les saludo con mucho, mucho cariño. Tuvimos una clase de astronomía con un astrónomo que quiero muchísimo, que es amigo mío de hace muchísimos años, Octavio Orcasitas Zúñiga, que es un hombre que se ha dedicado los últimos años de su vida a estudiar el universo, y que nos dio algunas lecciones que se me hicieron muy interesantes. Una, por ejemplo, que los signos zodiacales han girado. Los signos zodiacales fueron establecidos en tiempos de los Babilonios, hace 3.000 años, y conforme ha venido viajando nuestro sistema solar y nuestra Tierra alrededor de la Vía Láctea, los signos zodiacales con respecto al firmamento, nosotros con respecto al firmamento, han venido girando. Y ese giro de 3.000 años... Perdón, hoy nos da como consecuencia que nuestra Tierra, con respecto de todos los cuerpos celestes, han venido cambiando su ángulo, hasta el punto en que hoy no tenemos 13, no tenemos 12 signos zodiacales, tenemos 13. Y... Esa es la comunicación. Que desplaza a Sagitario y se convierte en Ofiuco. Para personas como yo, que nacimos en diciembre, algunos de diciembre hasta el 17 de diciembre y parte de noviembre, finales de noviembre, ya no somos Sagitario, ya somos Ofiuco. Desde el punto de vista astronómico, esto no tiene ninguna cosa que refutarse. Es así. Desde el punto de vista astrológico, esto todavía está siendo una disquisición entre los astrólogos. Pero, desde el punto de vista físico de la Tierra, con respecto de nuestro entorno celeste, esto ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Bueno, porque nosotros tenemos varias velocidades, varias. Tenemos una velocidad de rotación, o sea, estamos rotando alrededor de nuestro propio eje a unos mil kilómetros por segundo. Vamos rotando alrededor de la Tierra a una velocidad muy importante. Y esto trae como resultado el que en nuestro movimiento de traslación alrededor del Sol, vamos a unos 100 mil kilómetros por hora, 107 mil kilómetros por hora, y alrededor nuestro Sol, nuestro sistema solar, alrededor de la Vía Láctea, vamos volando a una velocidad, vamos circundando a una velocidad de unos 900 mil kilómetros por hora, unos 900 mil kilómetros por hora. Con esas velocidades, la velocidad alrededor de nosotros, la velocidad alrededor de nuestro Sol, la velocidad alrededor de nuestra Vía Láctea, nuestro punto de referencia con respecto a nuestros signos zodiacales ha cambiado, desde que los signos zodiacales se, digamos, instituyeron, se constituyeron con los babilonios hasta nuestra época. Y hoy estamos desplazados. Y ya no son 12 los signos zodiacales, son 13. Esto es algo que me llama muchísimo la atención, muchísimo, porque estamos viajando a una velocidad de 9 kilómetros por segundo alrededor de nuestro propio eje, la velocidad de rotación. Y esto te da por hora esta cantidad que te digo. Y entonces todo esto está haciendo que nuestra galaxia tenga una rotación, gira alrededor de sí misma. Hay otras velocidades que ya son más complejas, que son velocidades de nuestra galaxia, la Vía Láctea, con respecto de otras galaxias. Incluso hoy nos estamos acercando a Andrómeda. Y todo esto habla de la dinámica de un sistema solar, el nuestro, que tiene unos 5 mil millones de años de antigüedad. Unos 5 mil millones. Nuestro universo, desde el Big Bang hasta nuestra época, tiene unos 13 mil 700 millones de años de antigüedad. Es la, digamos, la fecha que han datado nuestros científicos. es muy interesante lo que estamos viendo porque también nos da algunos movimientos relativos aquí en nuestro vecindario que son dignos de llamar la atención. Por ejemplo, nosotros, con respecto de nuestra luna, nuestra luna tiene una órbita alrededor de nosotros elíptica. y ahora nuestra luna está en un perihelio que es el punto más cercano de la elipse de la luna que describe la luna alrededor de nosotros. Hay un afelio que es la parte más lejana y hay un perihelio que es la parte más cercana. En este momento estamos unos 50 mil kilómetros más cerca de la Tierra. La distancia, digamos, entre la luna y la Tierra es de unos 384 mil kilómetros de distancia. Ahora estamos a unos 330 mil kilómetros de distancia y estos 50 y tantos mil kilómetros de distancia menor hacen que la luna se vea más brillante, más grande, obviamente está más cercana y este es el espectáculo que estamos viviendo ahora. espectáculo que va a tener su periodo climático la noche de mañana, la noche de mañana en la que habrá una luna llena. Con todo ello vamos a tener una vista, una mirada que ojalá y no esté nublado mañana. Nosotros aquí tuvimos en Valle de Bravo una noche en la que tuvimos un halo lunar. si quieren ahora les mando por Facebook la fotografía del halo lunar completo que tuvimos que es un fenómeno de un arcoiris completo, o sea, de 360 grados alrededor de la luna por la descomposición de prismas en la atmósfera, en las nubes, en nubes muy ralas. Es un fenómeno meteorológico, ya no astronómico, sino meteorológico, muy bonito, muy hermoso, lo van a ver. Y por otra parte, este tamaño de luna y esta cercanía no la vamos a vivir hasta dentro de 70 años. Bueno, no la van algunos de ustedes a vivir hasta dentro de 70 años. Pero en fin, así es como están las cosas. Creo que son cosas del universo que a mí en lo particular me encantan. Ojalá y haya mucha gente de ese lado que también gusten de estos temas porque son extraordinarios. Me siento muy contento de tener la oportunidad de poder seguir estudiando algunas cosas. A ver, déjeme ver. Hoy es domingo. Vamos a ver. ¿Ya no tiene programa de radio? No. ¿Cuándo nos invitas a tu depa en Polanco? Alberto, cuando quieras, ¿sabes que vivo ahí? Saludos desde Ecuador. Anoche se iluminaba la noche increíble. Un abrazo, Pedro. Saludos desde la fría ciudad de México. Gracias. Para Nancy, ¿qué cree que China es tercermundista? Bueno, no, hay una China tercermundista, pero una China muy pujante, ¿no? Alberto Morales, gracias. O sea, que esto será hoy. Hoy en la noche la puedes ver, extraordinario. Digamos, la luna llena se da hasta la noche de mañana, pero hoy la vas a poder ver extraordinaria también. Gracias, muchas gracias. Habla de Veracruz, bueno, la situación es, como ustedes saben, muy compleja. Veracruz no tiene un centavo, está quebrado, su crecimiento es negativo. Tenemos a un gobernador con licencia huido y y es una pena lo que pasa en ese estado, tomado por grupos de narcotraficantes. En fin. Les deseo un buen, miren, ahí les va la mirada de Valle de Bravo, vean ustedes, qué hermoso el lugar, es un lugar paradisíaco de México, extraordinario. No, yo no digo que crea yo en los horóscopos, yo nada más estoy diciendo que cambiaron los signos zodiacales, los signos zodiacales fueron las ubicaciones en función de constelaciones que crearon los babilonios hace tres mil años y lo que les digo es que los astrónomos tienen una idea irrefutable de que han cambiado y los astrólogos que existen están tratando de ver y de encontrar una explicación al décimo tercer signo zodiacal que es el de Ofiuco. Eso es todo. Bueno, tengan ustedes una buena mañana de domingo, les mando un abrazo muy cariñoso desde Valle de Bravo a todos ustedes donde quiera que se encuentren. Gracias.